Empezar, derecha. 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 Baja la apuesta, Ignacio. ¡Ah! ¡Ah! Gracias. 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 ¿Cambio? ¿Cambio? No, tengo la voz. Ah, pero ¿vamos a hacer la estancha? Gracias, la que baja ya está ahí. Eh... una cosa, eeeh... ¿Me parezca que tiene que reír un... ...la que me va a pasar un plan? ¿Se va a pasar un plan? Ahora, ahora, ahora. Eh... tres... falta una. La mala es esa, la derecha. ¡Abre uno! Una más... Gracias.